Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a preparar este bizcocho marmolado para 3 leches. Comenzamos con los ingredientes, vamos a batir 5 claras de huevo. Cuando comience a levantar las claras de huevo, vamos a agregar 180 gramos de azúcar y se lo vamos a agregar de forma de lluvia. Batimos hasta que tengamos un merengue con picos suaves. Aquí ya tenemos la consistencia de picos suaves. A las 5 yemas de huevo vamos a agregar una cucharada de esencia de vainilla. Vamos a batir, vamos a mezclar para que se integre y vamos a batir de forma envolvente. Yo tengo la cámara acelerada, pero ustedes háganlo con calma. Aquí tengo 180 gramos de harina y vamos a agregarle una cucharadita de polvo para hornear. Vamos a cernir y se lo vamos a integrar de forma envolvente. No queremos bajar el aire que ya integramos. Así, despacio, con calma. Vamos a estar integrando la harina. Aquí dejé de acelerar la cámara. Ya que veamos que ya no hay harina, vamos a dejarlo un momento y vamos a comenzar. Con la mezcla de chocolate vamos a batir 2 claras de huevo y vamos a agregar de forma de lluvia 70 gramos de azúcar. Vamos a batir hasta que tengamos un merengue con picos suaves. A las 2 yemas de huevo vamos a agregarle una cucharadita de esencia de vainilla y vamos a batir. Vamos a integrar las yemas a las claras de forma envolvente. Recuerda que yo tengo la cámara acelerada. Agregamos una cucharada y media de coco en polvo sin azúcar y vamos a cernir. Mezclamos de forma envolvente, despacio, para no bajar el aire que ya integramos. Recuerda que yo tengo la cámara acelerada. Aquí tengo 60 gramos de harina y media cucharadita de polvo para hornear. Vamos a cernir. Integramos de forma envolvente. Voy a utilizar un molde de 24 centímetros. Vamos a agregar un poco de la mezcla de vainilla y así vamos a ir agregando también un poco de la mezcla de chocolate. Así vamos a ir agregando poco a poco un poco de chocolate y un poco de vainilla. Movemos un poco. Vamos a pasar un palillo. Horno precalentado a 180 grados centígrados por 50 a 55 minutos. Depende de cada horno. Aquí ya salió del horno. Vamos a dejar enfriar. Aquí ya terminamos con este delicioso bizcocho marmolado para tres leches. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Saludos y bendiciones.